hola muchachos cómo están bienvenidas una vez más al canal yo soy Katherine y les doy la bienvenida a este nuevo vídeo ya vieron el título va a ser un vídeo de compras y la verdad estoy ahorita así de cara lavada igual que en el vídeo pasado de compras porque iba a ponerme a grabarles un maquillaje pero me llegó un paquete que había pedido que son las compras que les voy a mostrar y ustedes saben que a mí me gusta enseñarles primero las cosas y después pues ya usarlas entonces dije pues les voy a grabar así ya sin maquillaje les voy a mostrar las cosas y también tengo pensado grabar el vídeo de maquillaje entonces para ahorrarme tiempo para no estarme cambiando de ropa o para que no sea no lo haga al otro día pues lo vamos a hacer de una vez así que pues no se espanten con mi rostro vamos a comenzar bueno chicas les quiero mencionar primero cómo se llama esta tienda yo estaba en instagram y me apareció ya saben que a veces les les pasan páginas como sugeridas y a mí me apareció esta página de una tienda es tienda física y también hacen envíos se llama en la tienda cosméticos vanessa aulet a lo mejor ustedes ya escucharon hablar de ella y el día que yo fui al centro se inauguró esa tienda pero pues como les comento yo no sabía me apareció la publicidad en instagram y no pues no no fui verdad si no hubiera sido mejor y me hubiera ahorrado pues lo del envío esta tienda como les comento se encuentra en la ciudad de méxico en la bueno les voy a dejar la dirección por aquí porque ahorita no la recuerdo pero yo me comunicó y bueno yo me fui a su instagram y ahí pedí la información datos todo cómo estaba la mecánica y lo que me sorprendió es que son productos originales pero con un precio de hasta el 50 70 por ciento de descuento tienen muchísimas marcas como beauty creations tienen el aguer visu moira amor us tenían brochas de real techniques tienen varias varias marcas y como les comento a mí lo que me sorprendió fueron los costos como bien lo dice su nombre outlet son productos como en descuento y pues ya este ya que pedir información y todo la verdad les voy a ser sincera se tardaron en contestarme primero me dieron un número y era de como que su tienda principal que está en morelia michoacán y después me mandaron otro número que era donde iban a atender los pedidos aquí en ciudad de méxico pero pues estuve así de uno de otro de uno de otro y al final la persona que tomó mi pedido fue la que está en morelia desde allá me mandaron mis productos desde ya tomaron el pedido y pues la verdad este a veces es un poquito tedioso estar pues así que uno no quiere comprar y pues no sabes si te van a contestar si no y todo ese show pero ya que tengo mis productos aquí les digo que si ustedes hacen su pedido tengan el espacio para no hacerles pues la historia tan larga yo ya tengo los productos les quiero aclarar que los productos que yo les voy a mostrar sinceramente no sé si todavía haya y porque se acaban muy muy rápido yo alcancé y como les había comentado tampoco es de que quiero hacer compre y compre y compre pero estos productos en verdad que si son muy no necesarios pero no puede dejar pasar la oportunidad de adquirirlos porque están demasiado baratos ustedes ya lo van a ver y bueno este ellos van a seguir trayendo mercancía diferente me parece que cada ocho días vayan a visitar la página de instagram tiene instagram facebook si pueden tener la oportunidad vayan mejor directamente a la tienda y si no con su envío me cobraron 200 pesos de envío y me llegó en dos días entonces ahorita pues ya estoy muy contenta ahorita que ya tengo mis productos aquí pero si la mercancía se acaba muy rápido así que pues se tienen que poner abusadas y tener paciencia para que les contesten y bueno si ya me extendí mucho ya vi que lleva mucho tiempo entonces ya mejor vamos a empezar este va a ser un vídeo de compras y les quiero mostrar miren lo que les voy a mostrar primero son estas brochas son dos sets son de la marca real techniques de hecho esta es de la marca real techniques ahí ustedes lo pueden ver esta es otra marca muy similar como ustedes pueden observar tanto en el diseño y yo he llegado a ver sets de brochas en walmart de real techniques de 400 de 200 300 no bajan en ese precio y la verdad nunca había adquirido unas porque sinceramente se me hacían algo costosas pero dicen que son muy buenas entonces cada paquete de brochas cada set de brochas por ejemplo este incluye tres y aparte trae como su estuchito aquí como lo indica la imagen para que sea como un soporte o bien para que las puedas guardar y estén protegidas yo la saqué para verlas ahorita ver qué tal vienen y se sienten bien miren así es como se ve el empaque pero pues esto sinceramente se va a la basura miren este nada más viene con tres brochas como pueden ver una brocha plana o de lengua de gato algo grande esta que es de difuminar y esta que es como para el polvo este set tiene un costo de 45 pesos me costó 45 pesos y bueno me gustó mucho y este otro se contiene cuatro brochas de hecho me llamaron mucho la atención les voy a ser sincera por este set me gustó por esta brocha esta pequeñita pues saben que también se ocupan bastante yo casi no ocupo las brechas planas o de lengua de gato estas casi no las utilizo y está como para polvo pues nunca están de más esta me costó 40 pesos y 45 creo que es un precio muy accesible y pues se me hicieron bastante bien otra cosa que les quiero mostrar son estos sets de fijadores de decorations estos son los mini tenían también en el tamaño normal los sets me parece que esos sets de tamaño normal estaban como en 200 pesos o 210 el set pero la verdad como son muy grandes dije pues es mucho para mí o sea mejor estos minis y me costó 118 el paquete pero me compré dos para tener la variedad porque dije para que los grandes o sea tardó mucho en en acabármelo si me he hecho bastante fijador de maquillaje y ustedes lo han visto pero dije no mejor estos chiquitos igual para probar los diferentes aromas por ejemplo este tiene el aroma de piña sandía el tropical y el de rosas estos dos aromas yo ya los he probado y me gustan un montón huelen muy bien ahora vamos a probar estos dos y están mini están bien no sea muy prácticos hasta para adornar creo que están muy bien o para un regalo o para revender por eso les digo que estén atentas a sus redes sociales de esa página porque son productos bien baratos y en este otro contiene el de durazno también otro con aromas rosas el de pepino y el de coco se me hicieron bastante accesibles 118 cada uno entonces me parecieron muy muy bien y ahí estaban también las brochas estaban en color morado el naranja este color y las rosas ya les quité su empaque porque todo venía muy bien empaquetado ahí tengo tiradas en la caja en donde venía porque les digo que me acaba de llegar venía con su celofán con su bolsita y pues aquí dice neón pink de beauty creations es un set bastante completo y muy funcional todas las rochas en serio que están bien padres las lavas y no se despintan así es como se ve les digo que apenas las acabo de abrir tienen todavía su celofán y no van a creer cuánto me costó este de brochas les comentaba que a mí me había costado 400 pesos y ahorita me costó 203 pesos en las las ofertas y no importa que lleves una pieza o lleves varias piezas el precio es el mismo solamente que este es el detalle que como está tan barato y las cosas originales yo se los digo las cosas son son originales no les quiero comentar el consumismo se los he dicho en otros vídeos pero son estas oportunidades que no podemos dejar pasar y pues no la dejé desaprovechar y ya por último de esta tienda les quiero compartir una son dos paletitas que son de la marca beauty creations de la colección murillo twins les vamos a mostrar primero esta paleta que es la de rostro miren está bien bonito el diseño ya tiene muchísimo que salieron esta esta colección yo no lo había adquirido la verdad se me ha sido un poquito cara y bueno ya que la había y dije bueno pues la voy a pedir a ver qué tal miren el diseño aquí tiene su pues esta estampita este logo que indica que son productos originales así es como se ve una vez abierto el producto o usado el producto tiene dos años aquí menciona aquí atrás y miren el empaque tan bonito es como una plaquita de metal que dice murillo twins por vídeo creations tiene este rubor que está bien bien tenue miren está bien bonito es de castón está práctica la paleta la verdad contiene dos productos para hacer bronzer o contorno y este que también tiene un poco de color siento que a mí me quedaría un poquito oscuro no sé ya lo estaré probando igual con la base ya queda bien para sellar y no van a creer cuánto me costó esta paleta porque chequenlo como les comento en otras páginas chequen los precios aunque ya haya pasado la colección en cuanto está y por eso les digo que yo la verdad no desaproveche la oportunidad esta paleta me costó 100 pesos 100 pesos esta paleta entonces se me hizo muy bien y miren qué bonito diseño muy bonita muy guapa también contiene aquí su logo su su sticker que dice que es original contiene su plaquita de metal aquí dice que es briana murillo twinks por vídeo creations esto sí contiene espejo y déjenme le quito el acetato porque también trae su acetato y el espejo contiene un plástico protector pero a mí me gustó más esta elección de colores son como más usables los que yo más uso me gustó más que la otra la otra también está muy bonita pero trae tonos como azules y esta me gustó más miren qué bonita hasta para el día a día porque trae colores muy usables como de día no sé me gustó un montón adivinen cuánto me costó esta paleta esta paleta de briana tuvo un costo de 115 pesos entonces como ustedes pueden ver no vienen con detalle con defecto no vienen rotas les digo que vienen bien empacadas vienen vueltas y pues sí chicas estas son las compras de esta tienda que que les comento miren aquí tengo mi ticket se llama cosméticos y van esa outlet les voy a estar dejando por aquí la información este para que ustedes si quieren vayan se comuniquen y pues sí chicas son muy poquitas compras como pueden ver pero también ya les habíamos dado un vídeo de compras entonces para mí sí es algo pues como que puedes ahorrar no para para comprar y estos es precio la verdad que si se me hicieron de locura y más porque son productos originales en serio que son originales me dijeron que cada semana van a estar renovando como la mercancía porque se acaba entonces van a seguir subiendo la mercancía a sus redes sociales y pues ahí van a poder checar lo que hay y todo eso como les comento para que ustedes pidan más información más detallada yo solamente les quería mostrar y compartir como les comento no sé si haya todavía estos productos puede que sí puede que no ustedes pero pregunten si les gustó alguno de estos todavía hay ojalá que corran con suerte de comprarlo y si no no se preocupen ellos van a estar trayendo más mercancía a precio accesible pueden ir a su tienda física que está en ciudad de méxico o pueden hacer su pedido con envío sin problema y bueno chicas ahora sí eso es todo de mi parte espero les haya gustado este videito de compras y pues si vayan a checar la página pareció si les gustó no les gustó y bueno ya saben que yo siempre les les respondo y también si les gustó el vídeo pues denle un like saben que eso nos ayuda mucho a las personas que hacemos contenido si es la primera vez si te gustó el contenido suscríbete no te cuesta nada activa la campanita de notificaciones y vamos a seguir saliendo más vídeos para ustedes saben que me gusta mucho disfruto mucho grabarles y subirles maquillaje y bueno ya ahora sí eso es todo de mi parte muchachas nos vemos en otro vídeo adiós